Dice así Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguiré conmigo Una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Quede entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido Una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Quede entre tú y yo Nadie lo sabrá que en tu pecho Un piso al mío le ha sido Que disfrutamos instantes Que fascinante luz Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracha de amor Que te adoré conmigo Que te adoré conmigo Que te adoré conmigo Somos amantes Los guías escondidas En una caricia se entregan la vida Que somos amantes sin otro destino Del mañana incierto de nuestro camino Que somos amantes que lo damos todo A la luz del alma de uno hasta pronto Que somos amantes y que en carne y alma Tan solo pedimos Un fin de semana No me pidas que te olvide Porque es imposible Porque toda mi alma está Plagada de tus huellas Huellas que humedecen Estos labios secos Que se enrojecían con tus besos Huellas de tu cuerpo Arrediendo el deseo Huellas que hoy tan solo son recuerdos Sabes que aún hasta hoy Disfruto de tus huellas Aunque me has plagado el fruto De tus primaveras Sigue siendo mío Sigue siendo mío Sigo siendo tuya Porque has impregnado en mí Tus huellas Sigue siendo mío Sigo siendo tuya Porque has impregnado en mí Tus huellas Sigue siendo tuya Sigue siendo tuya Porque has impregnado en mí Tus huellas Sigue siendo mío Sigo siendo tuya Porque has impregnado en mí Tus huellas Porque has impregnado en mí Siendo mío, mío, mío Siendo tuya, tuya, tuya Míos para siempre Amén Muchísimas gracias